Bueno, aquí estamos con su sección en el aire y como cada martes con un invitado muy especial. Se nos ocurre, y gracias a que Pedro nos da esa oportunidad de que seamos creativos a la hora de buscar, de seleccionar nuestros invitados, pues se nos ocurre traer a alguien que pueda motivar a esta nueva generación, que pueda motivar a los jóvenes para que se enamoren también de una profesión que por lo visto el que llega se queda. Tenemos con nosotros a un piloto de línea aérea que conocemos como dominicano, pero Pedro nos dice que también tiene otra nacionalidad. Lo importante es que también vuela hacia la República Dominicana. Queremos conocer cómo se siente, cómo lo ha logrado y cuáles expectativas tiene en su profesión. Con nosotros, Javier Caro, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ánimo tienes? Sí, ya ves. Qué bueno. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Primero es un honor que cuando piensen en algún invitado especial, piensen en mí. De verdad, no es la primera vez que hablo con ustedes y yo feliz de conversar con ustedes siempre. Gracias, Javier. Nos decía que está en tus días de vacaciones. Queremos iniciar agradeciendo que saques ese momentito para conversar con nuestro público y que nos diga de inmediato qué hace especial la profesión de piloto aviador. Yo creo que la profesión de piloto, siempre que me preguntan preguntas similares, yo siempre la comparo con el tema de ser cirujano, médico, así en general. Me refiero, es una profesión muy pasional. Y alguien que no viva la pasión de la aviación por dentro, sea desde temprano, o sea que lo descubrió con X edad, o no importa. Mientras no se iba con pasión, no se puede sobrevivir, digamos, en esta profesión, porque es bien sacrificada, pero también da una satisfacción inmensa. Javier, ¿qué significa para ti ser capitán de un 737? Bueno, pues, ¿qué te digo? Es como el tope, me refiero. Hay aviones más grandes, hay aviones que llegan más lejos, hay compañías, aerolíneas más grandes, pero el llegar a ser capitán de un 737 es, digamos, el tipo de operación, el tipo de cabina, el tipo de todo, es igual que un 777, que un 380, que cualquier avión. Me refiero, es profesionalismo, volar bien, es un orgullo. Para mí, personalmente, es un orgullo el poder llegar a ser capitán 737, que tengo ya seis años ya de capitán, bastante, ya como pasa el tiempo. Y nada, estar a los mandos y ser el número uno de una tripulación y demás, es como el inicio de la culminación de lo que uno quiere ser piloto, porque todo piloto, por naturaleza, empieza por el lado del copiloto, y al final pasarlo al capitán. Y yo estuve, obviamente, en el 737 copiloto un tiempo también. Javier, Elizabeth Metivier, sabemos que el Aeropuerto Internacional de Cibao está de nuevo como destino de la empresa para la cual usted labora. ¿Ha viajado a Santiago? ¿Y cuál ha sido la experiencia si lo ha hecho? Bueno, sí, yo tuve el honor de llevar el avión que hizo el vuelo reinaugural, o sea, cuando, antes de Santiago, antes del COVID, perdón, mi compañía iba a Santiago, por el COVID paró, y bueno, en abril, el 2 de abril fue el vuelo inaugural de nuevo, por segunda vez. Yo tuve el honor que se lo solicité a la empresa, y la empresa me apoyó y me puso el vuelo, como dominicano que soy, y ahí hice mi bullita, tú ves, ahí hay un par de fotos, un par de videos, y fue muy feliz y muy contento de haber ido a Santiago, que nunca había ido yo volando el avión, porque antes del COVID iba normalmente el Embraer, que yo nunca volé el Embraer 190. Entonces, para mí fue muy bonito, porque yo, antes de ese vuelo, la otra vez que fui a Santiago, creo que fue en algún chequeo del IDAC, con el Justin 32 haciendo un ILS, creo que era, algo así, años atrás. Así que para mí fue un orgullo y una satisfacción poder ir a Santiago en el 737. Muy bien, muy bien, y para nosotros también, como dominicanos, es un orgullo que un dominicano haga ese tipo de vuelos. Javier, ¿cómo valoras el crecimiento de la aviación dominicana? Bueno, yo solo digo una cosa, si yo tuviera la aviación, hubiera tenido la aviación que existe hoy en día, ni loco me voy del patio. Pero ya yo tengo una carrera en una empresa, que estoy conforme y de acuerdo a cómo trabaja, estoy muy contento y no... Yo realmente pienso que planteé bandera en mi profesión, aquí me quedo tranquilo. Pero realmente es envidiable y tener una oportunidad, tener una posibilidad de volar un avión más grande de 19 plazas, para mí era impensable en Dominicana, aparte del Short 360, que tenía 36 plazas, ¿me acuerdo? Pero era una cosa impensable, era la gente que iba para el norte, que tenía su green car y, bueno, una seriedad, se iba para el norte y ya se acabó. Pero el cómo está la aviación hoy en día para el profesional que quiere empezar, está empezando o está acabando, es una bendición, es una envidia que me da hoy en día el ver cómo están las posibilidades de conseguir trabajo en aviones bien, o sea, en un Braille 190, A737, MD. ¡Wow! Eso para mí era algo impensable cuando yo decidí salir del país para buscar mejores oportunidades. Pero qué bueno es saber y conocer un poco de la trayectoria de Javier Caro, un piloto que se ha sabido ganar los espacios que ha ocupado. Poco a poco, en aquella aviación, cuando él estuvo en el país volando, una aviación muy limitada, aviones, como él lo señala, de 19 pasajeros, 36 pasajeros, y pensar en un 737 se hacía cada vez más distante. Primero, por la situación que estaba viviendo el país con la penalización de la categoría. No se podía volar hacia territorio norteamericano de manera comercial los aviones matrícula HI y eso limitaba que los proyectos surgieran. Hoy hay otra condición. Yo quiero resaltar, antes de hacerle la pregunta al capitán piloto de transporte de línea aérea Javier Caro, lo orgulloso que me siento de la trayectoria que él ha mantenido. Javier, piloto como tú, profesionales como tú, es que necesita la aviación dominicana. Profesionales que nunca en su trayectoria han manchado su camisa. Y esa camisa blanca le cae perfectamente al piloto de transporte de línea aérea Javier Caro. Javier, ¿alguna anécdota que puedas contarnos de tu experiencia como piloto dominicano y que transporta personas de diversas culturas en el mundo? Bueno, primero, gracias por esas bellas palabras, ese bello párrafo que me acabas de dedicar. Y mentira, sí he manchado mi camisa, pero de sudor. Sudor literal, literal. Esos vuelos a rollo, a ril, a las cinco de la tarde esperando a los turistas. Todo dominicano de mi época sabe qué es eso. Donde la patrona, Javier. Ave María. Donde la patrona. Arrolla, bichuela. Ay, Dios mío. Pero bueno. Anécdotas así que te pueda comentar, Pedro y Amarili. No, no. No sé, anécdotas. A ver, lo más anecdótico que yo veo todos los días que volo es yo volando un 737 de capitán. Eso es algo que es que te digo. Javier, escúchame. Hay algo. Quizás no te acuerdas de esa anécdota. Yo lo califico una anécdota. La vez que te tomaste una foto en un avión de copa, dos pilotos dominicanos y con nuestra bandera. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, es que fue mi primer vuelo de capitán con el primer oficial Raúl Piña, que volvió al patio él. ¿Está aquí? Sí, sí, está ahí en Dominicana. Ese fue mi primer vuelo de capitán. O sea, es verdad. Anécdota no. Eso es mucho más que una anécdota. Es una historia. Mi primer vuelo de capitán. Me asignan a otro primer oficial y Raúl habla con este otro compañero. Mira, por favor, que Javier es amigo mío. Cambia el favor, cámbiame el vuelo. Y le cambió el vuelo con el compañero y fuimos a Argentina. No sé si era Córdoba o Rosario. No recuerdo qué destino era en Argentina. Y guau, sí. O sea, él y yo volamos juntos en servicios de aéreos profesionales el Yestrín. Y entonces llegar a volar el 737 juntos, eso fue, eso no es anécdota. Eso es una tremenda historia. Y tremenda foto con tremenda historia. Qué bueno. Javier, recordamos que en aquella ocasión cuando hicimos un reportaje sobre ese momento que acabas de describir, nos contaba que utilizabas la bandera dominicana en el bulto, en tu maleta. ¿Sigues colocando nuestra bandera dominicana ahí? ¿O ya te sientes, bueno, quizás obligado a hacerlo con la bandera de otro país donde estés residiendo actualmente? No, la bandera dominicana en mi bulto no la tengo porque tengo un bulto nuevo de aquel momento. Ya el bulto cumplió su cometido, tengo un bulto nuevo. Lo que sí llevo es una bandera de tela en el bulto ahí arrugada, o sea, metida en el bulto y cuando voy a Dominicana siempre ¡fuan! La saco. Eso sí hago yo. Javier, ¿y qué de diferencia hay en un vuelo llegando a la República Dominicana que llegando a otro destino? Porque a veces decimos que los dominicanos somos muy particulares. ¿Has notado alguna diferencia? No, como operación de aeropuerto y de controlador aéreo y demás, normal, muy estándar, muy profesional, ahí nunca hay queja. Sí, los tripulantes de cabina me cuentan que el pasajero sí suele aplaudir, el dominicano se aplaude, como en muchos países, pero el dominicano aplaude más, sobre todo a partir de diciembre, a medida que se acerca el 24 de diciembre aplaude más fuerte. No sabíamos. Cuando aterriza. Sí, sí, pero normal, es como cualquier otro destino. Yo, aparte de la felicidad que tengo cuando voy para allá. Cuéntame, Pedro. Qué bueno. Sabemos que la aviación dominicana en los últimos tiempos ha tenido un boom en esta gestión increíble, pero, ¿qué se le podría decir a esos pilotos que te deben seguir a ti cuando tienen el sueño de volar un avión 737, un avión súper moderno de alta tecnología? ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes? ¿Cómo debe ser el proceso? ¿Quemar un poquito las etapas? ¿Aspirar directamente a volar el 737? ¿Cómo tú manejaste esta situación? Bueno, yo las... El quemar etapas es verdad que en la teoría y en la práctica que quizás es bueno en la carrera de un piloto. Pero, a ver, yo no volé antes un 737 porque no tuve la oportunidad. Yo seguro que varios años antes hubiera tenido la oportunidad. Igual, me dan el curso, paso los exámenes y vuelo el avión. No creo que tengas que quedarte en una etapa intermedia solo porque más de esa etapa me quedo dos años. Porque las oportunidades, sobre todo en aviación, tienen el pelo muy corto. Me refiero a que es muy difícil agarrarlas cuando pasan. Entonces, es importante agarrar la oportunidad cuando llegue, pero cuando tengas la oportunidad sigues siendo o sea el profesional que quieres ser. No seas alguien que como yo vuelo a este avión, yo no estudio. Como yo voy a tal destino, ya yo llegué a Marte. La humildad ante todo y promover la aviación a la gente que está empezando. son muchas cosas que engloba el llegar a a quemar las etapas o llegar a subir poco a poco en diferentes aviones, diferentes aerolíneas y nada. Y también otra cosa que quisiera comentar, la aviación es un mundo muy pequeño, global. La aviación global, Latinoamérica, Dominicana, de cualquier país es un mundo muy pequeño. Y si tú eres de X manera, todo el mundo lo sabe y ahí te quedaste. Sí, sí es cierto. No quiero comentar qué otra, qué una u otra manera, pero si eres X manera, no eres de X forma y no progresas porque simplemente no te dan la mano, no te dan la oportunidad. Que aunque tengas la oportunidad, hay que estudiar, hay que pasar exámenes, si te puedes caer, puedes repetir, pero la aviación es un mundo muy, muy pequeño y todos se conocen realmente. Estamos conversando con Javier Caro, él es piloto de transporte de línea aérea y trabaja para una muy importante línea aérea en Panamá. Javier, las oportunidades de los dominicanos donde estás siguen abiertas, la compañía sigue a los dominicanos que solicitan, sigue abriendo las puertas como pasó contigo, con otros también. ¿Cuántos dominicanos tenemos? Si tienes el dato en este momento. Sí, lamentablemente soy yo y siempre digo que hay medios dominicanos porque yo solito con mi buena nacionalidad y mi acento difícil, pero me gusta el arroz de bichola y el plátano. pero sí, antes estaba el compañero Raúl Piña que ya se fue, bueno, con el COVID, con la pandemia, nos fuimos todos y él se quedó en el patio, pero tripulantes de cabina sí hay un grupito como de 12, 15 de dominicanos y dominicanas de tripulantes de cabina y de pilotos no hay más porque no han habido, o sea, aplica gente o no pasa entrevista o no aplica o no aplica a todo el mundo que quisiera aplicar, no sé, siempre, yo recuerdo cuando vine a Panamá había un tabú como que no, que esa compañía no le gusta a los dominicanos, que no le gustan, no sé, cuando entré yo, no, porque tú tienes pasaporte español, perfecto, entró Raúl y ya la gente se cayó, es verdad, es verdad que se puede, simplemente hay que, en la entrevista hay que prepararla, porque tú tengas 7, 8, 9 mil horas de cualquier avión, no es que tú seas piloto y ya está, tienes que preparar la entrevista, en internet hay un montón de páginas de preparar entrevistas y demás, entonces, si pasas la entrevista, pues ya es un camino en teoría sin obstáculos con todos sus exámenes y los estudios y los simuladores y demás, ¿no? Pero ya, hay que ser persistente y hay que aplicar a la compañía, si tú quieres ir, aplica, si vas y ya está. Javier, no quise prestar atención a una respuesta que tú diste por ahí, cuando prácticamente pone en pausa de no retornar al país a trabajar, pero yo no, yo no quiero, no quiero prestar atención, sí te quiero decir que un piloto que migró, duró mucho tiempo fuera, volando todo tipo de aviones, hoy en día es el jefe de la línea aérea más grande que tenemos en el país con 737, con 10 737 y dicen que su proyección es de 35 737 más para su flota, es el reconocido piloto Aver Marte que retornó y está prestando el servicio como jefe de piloto de la línea aérea de bajo costo Arayet, ¿no podría pasar con Javier Caro algo similar? Bueno, como comenté antes, a día de hoy yo planté bandera pero me quedan muchos años de carrera y me quedan muchas cosas que vivir, que ver, que hacer y quizá una de esas cosas es volver a a Dominicana, quién sabe. Ojalá. Obviamente nadie me ata ni nada me ata a donde estoy, no, 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 yo me puedo ir mañana si quiero, lo que pasa es que ya tengo una carrera en la compañía, ya sé cómo funciona, conozco los destinos y demás y empezar una compañía nueva por, digamos, por capricho, por probar a ver qué tal, es muy pesado. Entonces, si cambias de empresa, que sea por una razón de peso. De mucho peso. Pero hoy en día, claro, hoy en día yo estoy bien aquí, mañana quizá, quizá hay otra oferta mejor, que obviamente oferta mejor ya en ese momento hay varias ofertas en cualquier país del mundo, sobre todo en el mundo árabe que son, que es mucho más lucrativo económicamente, pero a ver, yo gano más dinero pero pierdo otras cosas. Entonces, hay cosas que no se pagan con dinero y es verdad. Javier. Lo que a mí me vale, dime. Sí, sí, continúa. No, lo que a mí me vale, por ejemplo, estando en Panamá, que tengo Dominicana dos horas de vuelo, que es lo mismo que me tardaba de, o un poquito menos de Punta Cana a Santo Domingo. para ver a la familia y amigos, pues me vale, son cosas que no se pagan con dinero, pero que a mí me atan en un sitio, me atan, me atan, me hacen estar cómodo en un sitio. Así es. Javier, lo destino que toca, cuánto destino ha tocado como comandante del 737. Bueno, como comandante no tengo el dato, si me lo hubieras dicho hace media hora lo busco en el lockbook en el teléfono, pero ponte, no sé, la compañía tiene 81, 82 destinos, quizá 50, no lo sé. ¿Y cuál de esos destinos, Javier, considera que tiene el aeropuerto más complicadito, por no decir difícil? Boston. ¿Oh sí? Boston tiene, está dentro de un espacio aéreo, tiene Nueva York cerquita, Washington muy cerca y es un aeropuerto bien congestionado físicamente, el aeropuerto no es tan grande, pero tiene muchísimo tráfico y las comunicaciones son medio regresadas, a veces el espacio aéreo es congestionado, añádele si hay meteorología, añádele si tiene nieve, o sea, es complicado. Para mí el aeropuerto más complicado, no como aeropuerto sino como espacio aéreo, como llegar allá, Boston me parece bien complicado, o bien delicado, mejor dicho. Javier, no queremos quitarte más tiempo, sabemos que andas en vacaciones con la familia y eso es sagrado, agradecemos inmensamente que hayas sacado este espacio para conversar con nosotros, para motivar a esos jóvenes que quisieran incursionar en la aviación, para ofrecernos estos detalles de este dominicano que anda volando alto con nuestra bandera nacional, así que las puertas de por aire, mar y tierra estarán siempre abiertas para cuando guste conversar con nosotros. igual que siempre que quieran llamarme como hoy, yo saco el tiempito que para ti Amarilis, pero más que para Pedro, yo siempre, siempre, siempre a la orden, sabes que con Pedro yo no como cuento. Gracias, y adicional, si alguien me quiere seguir en mi Instagram, yo meto mi publicidad propia, si se puede, no sé si... Claro que sí, adelante. Mi Instagram, Javier Caro 737, Javier Caro 737, ahí me pueden seguir, fácil, y ahí normalmente publico mayormente aventuras de, o sea, cosas de vuelo, de aviones, pero también otras cosas, bueno, me entretengo con mi Instagram y es cosas que yo entiendo que hay mucha gente que le puede interesar, le hace gracia, Javier Caro 737, ahí estoy yo en Instagram para quien quiera seguirme. Bueno, pues muchísimas gracias al capitán Javier Caro.